Este, bueno, este, ya ahorita no contamos con el generador, pero ya se está, me he comunicado con el gerente, ¿no? Ya que hoy día todos los, la parte de oficinas, todo han paralizado hoy día, ¿no? Por motivo, por motivo de este, del COVID, para, han organizado un plan COVID, ¿no? Para prevenir el contagio, ¿no? Solamente se van a hacer, este, trabajos, este, virtuales, ¿no? Pero, este, sé que ya en estos días ya están para desmontar, no sé si hoy día ya comenzaron, ¿no? Pero ya van a comenzar a desmontar las líneas, ¿no? Este, para los avances de este trabajo, ¿no? Yo sé que la población está incómoda, hemos tratado de conseguir, este, cisternas, ¿no? Este, estamos gestionando, creo que si Dios quiere, este, la Municipalidad de Chicama nos estará apoyando con su cisterna, ¿no? Y estamos tratando de trabajar, este, para solucionar este problema. Se dice que el día jueves, aproximadamente en horas de la tarde, bueno, se habría malogrado, el generador había habido algún problema técnico. ¿Cómo, cómo es que se ha estado? Sí, este, llegué para ver, este, qué problemas tenía. Es, es por un problema de un filtro de combustible. La base de donde sostiene el filtro está roto y ha comenzado a chupar aire. Entonces, este, la única solución es cambiar esa pieza. Se habló a la persona dueña del equipo y, y bueno, este, dijo que iban a hacer el, el, el cambio, ¿no? Esperemos que ya es una solución de parte de ellos, no es el equipo de la Municipalidad, ¿no? Este, y hemos estado, bueno, acá en el distrito, ¿no? Contamos con ese generador de esa potencia para poder prender esa bomba, ¿no? Por eso, ahorita solamente estamos con el pozo de Malca para poder repartir el agua. Esperemos que ya, este, se solucione. Nosotros estamos pendientes del, del, del trámite, ya que esto es una documentación con Indrandina, el expediente técnico, sacar por supuesto, ¿no? Entonces, este, toma tiempo, ¿no? Este, que, que la Indrandina, este, evalúe ese expediente técnico para que, porque yo sé que se va a cambiar toda la línea, se va a cambiar el transformín. O sea, se va a complementar el transformín porque solamente tiene un transformador de baja, ¿no? Y se va a complementar más, se va a reforzar toda esa línea, va a ser todo nuevo, ¿no? Para ya no estar en problemas de, de que siempre un año se malora, tiene falla, ¿no? O sea, la línea va a quedar, este, repotenciada, ¿no? A su potencia, ¿no? Creo que, no sé si es de 15 o 20 kilovatios, ¿no? Pero vamos a tener una buena línea. Nosotros vamos atrás de este proyecto para que funcione y sea acelerado para poder solucionar este problema de Santiago, que es muy importante. Sé que la población nos reclama, nos grita, pero este, este es un trabajo que, que, que tiene sus pasos, que también venimos a nosotros presionar al gerente, ¿no? A la sala correspondiente, ¿no? Pero, este, ya es documental, puro documento. Entonces, este, vamos a tratar de que siga esto. Hoy día hemos salido con, con el regidor a fiscalizar estas obras que también están ejecutándose, ¿no? Y viendo el tema también si ya llegaron el personal todo para que hagan este desmontaje, ¿no? Entonces, por el momento se va a reponer, se van a hacer los esfuerzos para reponer este generador eléctrico hasta que hagan todo el trabajo del cableado, de los postes. Sí, sí, sí. O sea, este, acá ya la empresa, bueno, el dueño, este, nos comentó que va a hacer el, el cambio de ese repuesto, ¿no? Y si es así, ya estará llegando vuelta al generador para dar el agua. Por ahora están dando con el tanque, ¿no? Y el tema de, 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 de la, esta empresa que tiene que ser los trabajos, ¿no? Van a comenzar a hacer este desmontaje, creo, ¿no? El regidor John Jairo Chukilín, la población está un poco, bueno, incómoda por su parte. También han hecho el llamado, la solicitud a que los regidores, y bueno, hemos visto que ustedes siempre han estado, pues, inmersos, ¿no? En estar solicitando, haciendo los reclamos, pedidos correspondientes para darle solución a estos problemas aquí en el distrito. Sí, muy buenos días. Agradezco por la cobertura a Tele3. A la población de Santiago de Cabo, primero, creo que pedir la disculpa del caso, ¿no? Porque como entidad municipal quizás falte el tema de comunicación. La población a veces desconoce lo que está pasando y ahí va la incomodidad por parte de los vecinos de Santiago de Cabo, ¿no? Lamentablemente, pues, como comenta el regidor Palomino, había un desperfecto técnico con el generador que se había adquirido por parte de la entidad municipal, ¿no? Entonces esto se está solucionando y por mientras, pues, está abatiendo con el tema de las cisternas. Lo cual, este, apaldea un poco la necesidad del tema del agua, ¿no? Pero aquí como consejo, al menos, estamos pendientes, estamos presionando para que esto se solucione de forma inmediata. No sabemos que esto toma tiempo porque hay un estudio que se realiza, no un expediente también que tiene que verificar de Andina para que se pueda dar el visto bueno y salga el trabajo, este, de parte de la entidad municipal. No hay una línea que se va a repotenciar, se va a adherir también a un transformix. Entonces todo eso va a ayudar a que el pozo quede en óptimas condiciones, ¿no? Así que pedir la paciencia a la población de Santiago de Cabo. No, el tema del agua siempre ha doblecido, creo, hace muchos años y nunca se da una solución concreta. Ya siempre se ha cambiado de repente algunos repuestos, cosas del momento, pero esto sí es una solución ya que va a calmar, ¿no? El tema de los problemas constantes que tenemos con la línea, ¿no? Así que pedirle paciencia a la población de Santiago de Cabo, decirles que estamos, nosotros como consejo, emitiendo la documentación. Estamos presionando la agencia municipal, la logística, para que ellos puedan ya iniciar los trabajos. Tengo entendido de que hoy ya van a bajar las líneas, ¿no? Este, que se van a cambiar, ya van a empezar los trabajos. Entonces vamos a estar ahí pendientes, ¿no? Para que esto se lleve de una mejor manera y lo más pronto posible. ¿Esto de repente demorará unos días, unas semanas? ¿Ustedes van a hacer lo posible para que presionar, exigir para que se pueda hacer lo más antes posible y la población no se pueda quedar sin un día menos de agua? Claro, esa es la idea, ¿no? La idea es que se pueda llevar a cabo el trabajo de forma inmediata. En realidad el trabajo del tendido de cable no toma mucho tiempo, pero aquí lo que ha tardado es el tema documentario. Sabemos que para poder, que en la municipalidad contraten una empresa, de repente tiene que haber un concurso, unas propuestas y eso es lo que toma un poquito de tiempo. No tengo entendido de que ya se hizo el expediente, ya se está evaluando, iban a empezar ya a bajar la línea. Entonces ya en estas semanas se tienen que empezar los trabajos. Y mediante la próxima semana podríamos estar finalizando los trabajos y se puede ya dar inicio, ¿no? Al tema de la conexión de parte de la Andina, ¿no? Y ya puedan trabajar el pozo de agua en Santiago de Caos, ¿no? Bien, gracias.